Marvel me hace sufrir últimamente, y no es por el tono lento y cortavenas de la película, sino por emocionarme para después dejarme a medias. Si te interesa ver cómo puede existir una película de Black Panther sin Black Panther, entonces esta es para ti. La película comienza de forma trágica, ya que como todos sabemos, el actor que daba vida al personaje falleció de cáncer, y decidió mantener oculta su enfermedad lo más posible, algo que de hecho agregaron a la película, ya que T'Challa tampoco habló acerca de lo que tenía, hasta que fue muy tarde para que su hermana pudiera salvarlo. Y es así como comienza la historia. La hermana está en su laboratorio intentando crear una planta de corazón sintética para salvar a su hermano, pero no lo logra, y Black Panther muere fuera de cámara. Dijeron que decidieron no sacar a su personaje muriendo en pantalla, por respeto. Y pues a mí se me hizo que estuvo bien así. Vemos el funeral que salía en los trailers, la verdad, sentí feo viendo el funeral, porque pues es imposible no acordarte de que el actor realmente falleció. Y luego llega la intro de Marvel en completo silencio. Entonces, un año después de esos eventos, nos muestran la segunda mejor escena de la película. Si tan solo el resto de la película tuviera este tipo de escenas, estaría entre las mejores de Marvel. Pero pues mejor disfruta la acción mientras todavía hay. La ahora reina Ramonda es convocada a hablar frente a la ONU. Ahí le reclaman que comparta el aluminio con ellos, diciendo que es peligroso que solo lo tenga Wakanda. Y la reina les contesta que los únicos peligrosos ahí son ellos, mientras nos van mostrando escenas de cómo unos soldados intentaron robar vibranio de un centro comunitario que resultó ser una trampa. Es un poco demasiado conveniente ver cómo se cubren de las balas con una lancita, pero por suerte medio corrigen eso poniéndoles escudos de energía a algunas de las bolas que están combatiendo. Aquí yo pensé que estaban electrocutando a los soldados en lugar de directamente enterrarles las lanzas por la típica censura de Disney de que los buenos no matan y eso. Pero no, intentaron no matarlos porque los llevaron a la ONU como prueba de que los países que se hacen los moralistas son los mismos que por la espalda están atacando a los wakandianos. En fin, lo típico de la política. Luego nos vamos a un barquito que resulta que encontró vibranio en el mar y cuando lo van a sacar conocemos por fin al pueblo malo, que son los mayas de Agüita. La forma en que aparecen me encantó, ya que los presentan despacito para que te dé miedo. Primero desaparecen unos buzos, luego se oyen unos cantos de sirenas que hacen que todos los soldados se quieran echar una nadadita y por fin salen del agua. Entonces yo dije, ojo, dos escenas muy bien hechas, una tras otra. Creo que esta película promete. Luego le disparan al que parece estar dirigiendo a los mayas y todos los tiros le dan en el collar. Collar que es la única pinche armadura que llevan al combate estos tipos. Bueno, junto con el taparrabos, obviamente. Los malos a cargo de la misión se van en un helicóptero y los talocanos, taloqueños, talopacos o como sea que se llamen, empiezan a querer detener el helicóptero. Pero lo importante es que la forma que tienen de detener un helicóptero es aventándose encima de él. En lugar de aventarle una lanza a las hélices o una bomba que después veremos que tienen, no. Ellos prefieren detenerlo con su cuerpo. Y obvio morirse en el intento, porque aparte les están disparando. El helicóptero no llega muy lejos ya que los agarra de la cola nuestro villano y los mete a darse un chapuzón. En Wakanda, la madre de Shuri se la lleva a pasear para hablar sobre su hermano y cuando la madre está a punto de revelar algo súper importante de su hermano, llega el hombre pescado mariposa a interrumpir. Ellas se sorprenden de que haya logrado pasar las defensas de Wakanda y yo me sorprendo de que de verdad no haya absolutamente nadie cuidándolas. Por mucha privacidad que quisieran, son la familia real. O sea, ¿de verdad me dices que no hay nadie que las estuviera vigilando, aunque sea de lejitos para no molestar? Bueno, el Jarocho les dice que por su culpa la gente de la superficie, ahora está buscando Vibradorium bajo el mar y les exige que si no quieren tener problemas con él, más les vale encontrar al científico que inventó la máquina que detecta el mineral. Y bueno, aquí, exactamente aquí, es donde la película pierde todo el sentido. Ya que si los militares tenían un juguetito de esos, por mucho que sea invento de una sola persona, es estúpido pensar que no lo han superestudiado para poder hacer más. O peor aún, es estúpido pensar que enviarían el único aparato que tienen de esos, arriesgándose a que se los roben, destruyan o lo que sea. Y eso es justo lo que pasa. De verdad tienen suerte de que en esta película todos son subnormales y no piensan las cosas. Pero bueno, la comandante de las Doras es la encargada de traer al científico, pero se le ocurre la brillante idea de llevarse a la princesa y única heredera de Wakanda a la misión, sin poderes y sin traje. ¿Qué dice que pa' que le dé el aire a la niña que porque se la pasa encerrada con la computadora y eso? A la mamá no le gusta la idea, porque como que algo le dice que dejar que vaya a una misión militar en un país extranjero es un poquito peligroso, pero al final le vale madre si la deja ir. Entonces extorsionan al colonizador, el James Bond de Marvel, para que les diga quién es el científico. Y resulta que es una niña que apenas va a la universidad y que es el más puro cliché de niña genio, que todo lo puede. En una escena muy parecida a cuando Iron Man decide reclutar a un menor de edad para llevarlo a un tiroteo, las chicas van al cuarto de la niña genio y descubrimos que esta niña, sola, logró crear una máquina que ni todos los países del mundo juntos lograron crear. Una máquina que detecta un material que ella en su perra vida ha visto. Y bueno, aquí ya fui perdiendo la esperanza que me habían dado las primeras escenas. Amenazan con golpearla y la convencen de ir. Pero antes se van a su taller para mostrarnos que es muy lista y por eso tiene tres pantallas como si fuera streamer. Pero en ese momento llega el FBI a interrumpir y tienen que salir corriendo todas. La super niña super genio se va en un traje de Iron Man con todo y reactor arc, hecho con pedazos de metal. Entonces, ¿esta de verdad es el reemplazo de Iron Man? Ya no me quiero detener a explicar por qué Tony Stark sí pudo hacer eso en una cueva, pero no tiene ningún sentido que ella lo haga. Porque no me quiero tardar media hora sufriendo por dentro. Solo que sí vale la pena decir que a Marvel le está gustando eso de dejar en ridícula a sus personajes adultos por darle habilidades increíbles a los jóvenes. Como cuando Ned logró abrir un portal solo por mover la mano, mientras que a Doctor Strange le tomó un chingo de práctica hacerlo. Pero bueno, solo dejémoslo en que, ajá, ella se va volando. Shuri se va en moto sin ningún temor a que le disparen y Okoye se va en un carrazo. Cuando están huyendo, les tapa el camino un retén policial y la niña genio decide estrellar un dron sobre las patrullas, seguramente matando a varios policías. En fin, supongo que ellos no importan porque... ¿Son policías? ¿Ese es el mensaje aquí? Bueno, cuando están cruzando un puente, les lanzan una bomba de agua y se estrellan. Entonces, salen los navi antes del CGI del río, montados en animales que no estoy seguro de que sobrevivirían en el agua de un río. Matan a los policías que quedaban, se madrean a la pelona y se llevan a la genio y a la princesa. Vaya, ¿quién hubiera podido pensar que llevar a la princesa podía hacer que le pasara algo? Rayos, si tan solo alguien aquí tuviera dos o tres neuronas encendidas. Al otro día, van a la escena del crimen nuestro James Bond y la tipa del pelo morado que nos vienen presentando hace un rato. Ellos casi no hacen nada relevante, pero me encanta verlos en pantalla, así es que igual los pongo por aquí. A Okoye la corren por tarada y hace berrinche que porque ha dado la vida por defender a Wakanda. Y ojo a lo que se viene, porque la reina se echa sola a la mejor escena de la película por mucho, sacándole a Okoye sus trapitos al sol. Y es que ella junto con los demás pendejos del consejo, apoyaron a Killmonger cuando usurpó el trono. Y ahora la reina ha perdido a todos sus seres queridos. Y pues, Okoye tiene definitivamente la culpa del secuestro, así que lo acepta y se va. Luego la reina va a pedirle un favor a Nakia que estaba viviendo en Haití. Le pide que vaya a rescatar a su hija rastreando sus aretes. Y hablando de la princesa, ella está en una cueva debajo del mar hablando con la mojarra emplumada. Él le cuenta su historia. Así que nos vamos de viaje al pasado y lo primero que vemos es una pirámide cubierta de vegetación y rodeada de selva. Ahí viven unos mayas que se enfermaron de viruela por culpa de los españoles. Pero su chamán encontró una planta que brillaba, la molieron y se la tomaron. Entonces se volvieron azules, les salieron branquias en los hombros y ya no podían respirar fuera del agua. Pero Namor nació siendo un mutante diferente al resto porque su mamá estaba embarazada cuando tomó la planta. Una de sus habilidades es vivir un chingo, así que para cuando su mamá murió, él seguía siendo un niño. O bueno, por lo menos seguía teniendo el cuerpo de un niño. Así que subió a la superficie para enterrarla y se topó con la colonización. Los españoles andaban regalando latigazos y pues eso hizo enojar a Namor, así que los mató a todos. El último en morir fue un sacerdote que le dijo que era un niño sin amor. Un poco X de la frase, pero bueno, ese es el motivo por el cual se llama mi amor. Y aquí no pude evitar preguntarme, ¿por qué carajo se limitó a liberar a los mayas de esa plantación, pero no se puso a ayudar al resto del continente que estaba siendo masacrado? O sea, ¿le caían mal las demás civilizaciones o qué? Las balas no las hacen ni cosquillas, sin pedos pudo haber evitado él solo toda la colonización de América. Pero bueno, creo que ese día no tenía tiempo porque tenía un huevo de pelota a las seis o algo así. Una vez contada la historia, se lleva a Shuri a turistear por Talocan. Cuando la película salió, vi muchos comentarios de gente diciendo, uff, Talocan es precioso. De verdad lograron hacerlo diferente al Atlantis de Aquaman, pero a la vez bellísimo. Y pues, o sea, está bonito. Y cuidaron mucho que la forma de las estructuras de su ciudad realmente parecieran ruinas mayas, pero está tan pinche oscuro que siento que la mitad de la ciudad me la tuve que imaginar. Aunque la rueda que ponen está muy buena. La que canta habla muy raro, pero está buena. En fin, los edificios parecen ruinas mayas. Ajá, ruinas. Y esta es una ciudad súper poblada, como por qué dejarían que crezcan algas en todas sus construcciones. O sea, a esta gente no le dan ganas de darle una limpiadita a su casa, ¿o qué? Y esto va de la mano con la pirámide que vemos en el flashback de los inicios de esta civilización. Yo sé que si actualmente vas a Yucatán, seguramente te encontrarás con que las pirámides están sumergidas en la jungla y llenas de hierbitas por el paso del tiempo. Pero, algo que no parece que sepan los directores de Hollywood, es que en los momentos en los que estas ciudades estaban habitadas, evidentemente las construcciones no eran ruinas con árboles creciendo en el techo. Eran edificios que mantenían impecables, ya que los más grandes eran dedicados a los dioses. E incluso, se cree que estaban completamente pintados. Es como si sacaran una película de Roma y pusieran al Coliseo en su estado actual. Pero bueno, supongo que tener tres pesos de lógica ya es mucho para una película de superhéroes. Después del paseíto, se ponen a platicar, y Namor termina hablando como un psicópata, diciendo que lo que quiere es dominar el mundo, y amenaza a Shuri que solamente estaba intentando pedirle que no mate a la niña. Entonces la reina manda a llamar a Namor para distraerlo, y la superespía logra encontrar a Shuri y salvarla. Lo malo es que para salvarla, mata a dos randoms que la estaban vigilando. De hecho, Shuri le pide que le dé una perla para curar a una, porque no quiere iniciar una guerra. Pero nuestra superagente le dice que eso a ella le vale madre. Así que Shuri se reúne con su madre, y Namor se enoja por la muerte de las vigilantes, así que decide ir a atacar Wakanda. Yo pensé que sería un superataque masivo increíble, o sea, una verdadera guerra, pero no, porque su misión más bien fue como una infiltración rápida para matar al gobernante. Entonces Namor tiene su entrada toda espectacular con su penacho, y le dice a su gente que se va a ir a madrer a los wacanienses. Vemos como de repente Wakanda se empieza a inundar, pero tampoco demasiado. O sea, Veracruz se inunda más culero cuando hay huracanes. Y uno pensaría que están súper preparadísimos para un ataque después de tantas amenazas, y la familia real no podría ni cagar sin tener mil guardias vigilando que todo salga bien. Pero en realidad, aunque según tenían tres navecitas vigilando, pues se ve como si los tomaran por sorpresa. Y aquí va algo que me saca demasiado de la película. Esta es una ciudad-estado, capital de un superpaís muy avanzado. Debería de tener por lo menos unos cuantos milloncitos de habitantes, pero en toda la invasión solo vemos como 40 civiles y 20 soldados. De verdad es increíble la hueva que les dio a hacer una batalla con un poco de sentido para lo que serían las dimensiones de una ciudad. Aparte, ¿tienen solo como tres naves en todo el país o qué? ¿Que tiene que ir la princesa en la suya a pelear? Porque si no, no va nadie. De verdad, en este superpaís parece que vive menos gente que en mi pueblo. Entonces llega Namor, y nos muestran que en verdad está mamadísimo. Se chingan las tres navecitas, y no sé ustedes, pero lo de las alitas en los pies es muy chistoso cuando lo ves en live action. Es que parece que trae dos mariposas amarradas a los tobillos. Después de pelear contra las naves, Namor le avienta unas bombas de agua a la reina que no hizo el más mínimo esfuerzo por ponerse a salvo, y la termina ahogando. Por eso les digo que Marvel me hace sufrir, por matar al mejor pinche personaje de la película. Así que nuevamente tenemos un funeral como el del principio. Y uff, aquí es donde se ve el desarrollo de personaje metido a madrazos. Shuri se enoja con la vida, así que va a su laboratorio y logra crear la planta artificial gracias a combinar el ADN de su hermano con las fibras de un brazalete que le regaló Namor. Y cuando se toma la planta y va al plano astral, en lugar de ver a su hermano, ve a Killmonger, ya que la razón por la que está haciendo todo esto es simplemente venganza. Está dejando que la consuma así como le pasó a él. Saliendo del sueñito, vemos que está mamadísima, aunque sigue igual de flaca. Lo cual tiene sentido porque la flor esta no es como el suero del super soldado y no cambia el físico del que la toma. Y gracias a esto, cuando se pone el traje, de verdad parece un gato que anda saltando por ahí. No sé si es cosa mía, pero ver una cosa tan flaca y ágil hace que parezca más peligrosa que el otro Black Panther. Ella llega a interrumpir una reunión del consejo, corre a todos y casi casi amenaza a un Baku para que le ayude. Y así es como después de dos pinches horas, por fin tenemos una Pantera Negra en la película de Pantera Negra. Su brillante plan es ir a atacar a los talocanos en donde son más fuertes. Exactamente, en medio del mar, con un barquito todo pedorro sin armas ni nada. Un barco de la vida real va super armado con misiles, cañones, metralletas. Y el super barco de los wakandianos, ¿en serio solo es una tabla de surf gigante? Por fin llega la pela final, que obviamente no tiene ningún sentido. O sea, si tienen tecnología tan avanzada, ¿por qué todo lo resuelven a golpes? Pero bueno, eso no es un error solo de esta película, sino de todas las de superhéroes en general. Por cierto, aquí tenemos una exhibición de lo que seguramente sean los trajes y armaduras más feos de la historia de los superhéroes. Bueno, con el respeto que merece de Linterna Verde, claro. Es que solo miren esas cosas, parecen Power Rangers de plastilina, sobre todo la nueva Iron Man. Hablando de ella, como es la única que vuela además de las dos navecitas que se llevaron a la superguerra, pues se pone a perseguir a nuestro encuerado villano. Y mientras lo hace, la Iron Man de plastilina se pone a gritar de emoción. Ay, esto ya es algo exageradamente común en las películas de superhéroes, pero... ¿Qué te pasa loca? ¿Por qué festejas? ¿Qué no ves que hay un chingo de gente muriéndose debajo de ti? Es una guerra, no una montaña rusa, me dígate a la verga. Bueno, logran hacer que Namor se meta a una nave donde lo ponen a secar, para que se le olvide que puede romper la nave en cualquier momento y saltar al mar. Entonces, se mete Shuri también, y ahí es cuando Namor recuerda que tiene una lanza y hace que la nave se estrelle en la costa. Una vez ahí, por fin se enfrentan de verdad, y tengo que admitir que me daba muchísima curiosidad ver cómo se desarrollaba la pelea. Porque, normalmente, el malo suele tener exactamente los mismos poderes que el bueno, solo que es más fuerte y más feo. Y al final el bueno gana gracias al poder del amor, pero aquí ambos personajes son muy diferentes entre sí. Y pues, creo que se nota que Namor es mucho más fuerte. Pero nuestra gatúbela es más ágil, y tiene una armadura de verdad, no como la tanga de algas que se pone Namor para taparse. Durante la pelea vemos que el talón de Aquiles de Namor es literalmente su talón, ya que cuando la gatita mala le rasguña sus alitas, Namor casi se pone a chillar. Lo malo es que no se las rasguñó lo suficiente, y por confiada, le dio tiempo a que él agarrara una lanza y con ella atravesara por la mitad a la princesa. Eso no me lo esperaba. Pero lo que me esperaba menos aún, es que ella se la quitara y siguiera peleando como si nada hubiera pasado. También está chistoso que en la lanza no hay ni una sola gota de sangre. Entonces vemos que Namor se anda revolcando porque tiene sed, y la gata bajo la lluvia se para frente a él, y en vez de golpearlo, hace que el motor de la nave se encienda y le queme toda la espalda. Entonces, cuando por fin lo tiene en el suelo, después de comprobar que no escucha razones, que es un psicópata con superpoderes y un ejército que nunca dejará de ser una amenaza, y sobre todo, después de haber sufrido la pérdida de todas las personas que amaba, cuando por fin tiene la lanza en su cuello, se acuerda que está en una película de Disney, que su mamá tal vez se llamaba Marta, y que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que se hacen compas. Se van al barco, donde los wakandianos ya perdieron la batalla, y de hecho quedan como 10 con vida. Namor les pide a los suyos que ya no ataquen porque ya se le pasó el coraje. Y Shuri les grita Wakanda forever a los 10 soldados que le quedan. Y ya, final feliz. Pero no tan feliz, porque ella decide cederle el trono a un baku, que de hecho es la única decisión inteligente que se toma en esta película. Y luego se va a llorar a IT. En la escena postcréditos pasa algo similar a la postcréditos de Black Adam. Es bonita y fea a la vez. Bonita porque nos presentan al hijo de T'Challa. Así que nuestra recién evolucionada princesa ya no se queda tan triste porque ahora tiene algo de su hermano aún con vida. Pero a la vez está medio feo, porque nosotros nos enteramos que al final sí recastearon a Black Panther. Ya que el niño igual se llama T'Challa. Esta película tiene cosas buenas, pero luego también tiene una cantidad de sinsentidos absurda. Empezando por el hecho de que dura 3 horas. No había ninguna necesidad de eso. No te están contando nada increíble. Solo hacen que la película sea lentísima. O sea, tenemos escenas de personajes viendo a la nada como por media hora. También me parece curioso saber cómo funcionan las bombas de agua. O cómo es que Namor puso un solecito en medio de su ciudad. O por qué los talocanos, a pesar de tener vibranio, no desarrollaron nada de tecnología. O sea, los wakandianos sí tienen un chingo, pero los mayas no pudieron hacer lo mismo. Si te fijas, siguen viviendo exactamente igual que hace 500 años pero en el agua. Y la única razón por la que son una amenaza es porque tienen lanzas de vibranio y están muy fuertes. Pero los wakandianos tienen lanzas que disparan rayitos y escudos de energía. Me hubiera gustado mucho que de verdad fueran una civilización súper avanzada como Wakanda. Pero decidieron ponerlos como un pueblo súper atrasado en comparación. Y eso de que no usen armaduras para pelear ya de plano me parece ridículo. Me gusta que Marvel intente cosas distintas y que le dé a los directores libertad creativa. Pero también estaría padrísimo que se esforzaran un poquito en que sus películas no sean solamente relleno en lo que llegue al siguiente super evento que los reúna a todos. En fin, ¿a ti qué te pareció Pantera Negra 2? Yo siento que la primera estuvo mucho mejor pero me gustaría saber tu opinión. También te invito a suscribirte si te gustó el video y sobre todo darle like para que YouTube lo trate bonito. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video.